Hola queridas amigas, nuevamente con ustedes vamos a realizar estas hermosas florecitas de tamaño mediano para que ustedes decoren lo que son los elásticos o las diademas, una idea muy fácil, muy sencilla, material muy económico vamos a trabajar lo que es listón raso o las pueden elaborar en listón falla, cualquiera de los dos listones les va a funcionar les va a quedar super linda lo que es la florecita para el centro pueden utilizar lo que son botones, perlitas, aplicaciones de porcelanicrón, cualquier aplicación que usted le coloque le va a quedar super linda inclusive pueden utilizar lo que son los pistilos vamos a cortar 6 tiras de listón falla o raso, 2.5 centímetros de ancho y de largo van a cortar 22 centímetros 6 de estas tiras y van a cortar 6 tiras también de 2.5 centímetros de ancho y de largo van a cortar tiras de 8 centímetros al finalizar lo que es la elaboración de esta florecita la vamos a utilizar en una diadema y la vamos a mostrar para que ustedes amiguitas se animen a realizar esta hermosa florecita que queda muy bonita y yo sé que les va a gustar porque es un diseño muy fácil, muy bonito, diferente amiguitas con estas tiras pequeñas vamos a armar una flor redondita es simplemente dolar las tiras por la mitad y pasar costura a cada tirita de esta manera a las 6 tiras le vamos a hacer lo mismo esta ya es la última tirita vamos a frucir, unimos el hilo y ya nos queda la flor ya quedan las florecitas redondas para este diseño ahora vamos a armar lo que es las juntitas para el diseño más grandecito aquí vamos a unir el listón de esta manera y vamos a hacer dos cortes de esta forma en puntica de esta manera las dos punticas las sellamos y con esto vamos a armar los pétalos de la forma grandecita amiguitas vamos a enseñarles dos maneras de hacer los pétalos la primera es doblando el listón de esta manera separándolo así y vamos a doblar hacia arriba de esta manera y ya quedan los pétalos ahí vamos a pasar costura ahorita vamos a hacer una florecita de listón raso ya tenemos todo listo solamente es mostrarles como pueden armar ustedes los pétalos para que le quede una segunda opción de la flor así van a quedar los pétalos vamos a armar los otros de la misma forma vamos a armar los pétalos así van a ser Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video